Un descendiente directo de esos vampiros antiguos que consumían sangre y se debilitaban drásticamente por el sol, ese es Stax. La única diferencia es que puede comer ajo y las cruces no le afectan, ya que todo es mental. Fuera de si todo es mental, como dice, no tiene las debilidades de un vampiro común, así que está bastante roto el tipo. Además de eso, admira a los humanos por todas sus invenciones, pero a pesar de su fanatismo por la especie, en especial los japoneses, se quedan en el mundo de los demonios, el lugar donde vive, ya que es el líder de una parte del infierno. Y sí, este sitio está dividido en varios territorios y cada uno de estos cuenta con su propia pandilla, siendo dirigida por el sujeto más fuerte del sector. Mejor dicho, Stax es el líder del barrio y está muy ocupado cuidando a sus colegas y defendiendo el barrio como para visitar el mundo de los humanos. Aún así, todo esto cambia cuando una humana llamada Fuyumi aparece misteriosamente en su terreno, haciendo que se emocione al instante y le pide a su colega más leal que la traiga a su casa. Sin embargo, un sujeto con plantas carnívoras invade el sitio, ya que, como regla principal en el infierno, aquel que derrota a un jefe de pandilla, pasará a convertirse instantáneamente en el nuevo jefe de la zona determinada. Por lo que es bastante común que un jefe se enfrente cotidianamente a otros demonios, pero de verdad, el vampiro está muy roto. Lastimosamente, una de las plantas carnívoras pudo escapar silenciosamente y cuando se dirige con Fuyumi, había sido devorada por la planta carnívora. Sin embargo, aunque su cadáver sigue presente, la chica reaparece, pero esta vez en forma de fantasma, y aquí la prueba. Luego de desilusionarse momentáneamente, Stax decide que la traerá de vuelta a la vida y mientras busca alguna forma de hacerlo, Fuyumi le explica que llegó al lugar debido a un misterioso portal que resulta ser magia espacial llamada Cortina Negra. Siendo capaz de viajar a través de los dos mundos y ya que, supuestamente, debería de desaparecer luego de usarse, Stax decide acompañarla. Pero antes de usar el portal, habla con una mística llamada Sati, para comprobar si la chica podrá soportar el viaje, ya que, a pesar de todo, físicamente murió en el inframundo y volverá al mundo de los humanos, pero ahora siendo un fantasma. Luego de comprobar que no habrá ningún problema, siempre y cuando la estadía no dure demasiado, Stax le pide a Yoshida, un tipo que conoció el mismo día del suceso que se haga pasar por él mientras se va de viaje, ya que el colega cuenta con la habilidad de transformarse en todo lo que toca. Luego de solucionar el problema de su ausencia, viajan al mundo humano y para normalizar todo el asunto, Stax usa un perfume que contiene su saliva en cualquier persona que haga preguntas, ya que los vampiros secretan una sustancia que les permite controlar a las personas que muerden. El vampiro está roto. Luego de usar el perfume en el círculo social de Fuyumi, esta se desanima porque no es igual y todo es falso, pero la tristeza se interrumpe cuando empieza a desaparecer, porque no tiene la energía necesaria para mantenerse en el mundo humano, lo que se dijo antes, puede ir durante poco tiempo. Debido a esto, Stax le da un poco de su sangre para que gane algo de poder. Cuando regresan al portal, se encuentran con la maga que dejó la cortina negra por la zona y a cambio de usar el portal, Belle le pide a Stax que demuestre sus poderes con el gerente de una tienda demoníaca. Y mientras tienen un combate, la maga explica que alguien le robó su cortina y debido a que no fue quien la dejó donde se encontró anteriormente, no puede cerrar el portal, por lo que busca dicha persona para casarse con ella, cada loco con su tema. Fuera de eso, ya que es una maga poderosa, la persona que se robó la cortina debe ser muy fuerte para poder robar su magia, y ya que le interesan las personas fuertes, aprovecha el hurto para casarse con una. Sin embargo, Fuyumi le explica a Belle que Stax no le robó la cortina y como disculpa, le cuenta sobre un libro llamado El libro de la resurrección humana, el cual se encuentra actualmente en territorio de Wolf, el jefe del lado occidental y amigo de la infancia de Stax, siendo una persona bastante competitiva. Cuando hablan con Wolf, este menciona que el libro se encuentra en alguna parte de su territorio y si quiere su ayuda, deberá vencerle en un duelo de boxeo como hacían antiguamente. Después de un duro combate, donde Wolf se convierte en lo que es, y Stax usa algún que otro truco, el combate es detenido por Belle y los transporta a otro sitio para entregar el libro de la resurrección, el cual tuvo todo el tiempo. Sin embargo, es tan complicado de entender que solo el autor original puede explicarlo sin problemas, siendo este el hermano mayor de Stax, un noble reconocido que vive en la Acrópolis, un lugar donde habitan los demonios poderosos y donde vivió Stax anteriormente, hasta que decidió escaparse por su hermano mayor, quien realizó varios experimentos en este hasta el punto de atravesarlo con una bala, la cual perdura en su corazón actualmente. Después de armarse de valor, viaja a la Acrópolis con la ayuda de Belle y durante el camino para visitar a su hermano, se topa con la guardián del infierno llamada Alice, la cual resulta ser su hermana menor y mantiene un resentimiento con Stax, ya que desde el comienzo recibió mucha atención por parte de su hermano mayor, por lo que decide enviarlo a prisión, donde deberá enfrentarse a una dupla de zombies para lograr salir de la cárcel, pero termina siendo derrotado en todas las ocasiones. Por otro lado, Kuyumi vuelve a desaparecer poco a poco, mientras Stax lucha por su libertad y es llevado a un médico loco llamado Frankenstein, el cual le explica la condición en la que se encuentra la chica, quien ahora, aparte de ser fantasma, tiene otra magia en su interior perteneciente a otra clase de demonio que está sobrecargando su capacidad, siendo ni más ni menos que la de un vampiro, todo por la sangre que le dio Stax anteriormente, por lo que deberán sacarla para que no desaparezca y solo que dé la magia de su clase actual, perteneciente a la de fantasmas. Por otro lado, Stax, que continúa siendo derrotado por los zombies, es visitado por su hermano, que escucha la situación, haciendo que Liz se enoje por toda la tensión que le sigue dando. Sin embargo, Stax interrumpe y menciona que luego de saber sobre el contenido del libro de la resurrección humana, ¡Hasta la próxima! Brax acepta decirle con la condición de que elimine a un demonio artificial que puede poner en peligro a todas las razas y fue creado por el Dr. Frankenstein, quien también le pide a Wolf que se haga cargo de este si realmente desea salvar a la chica, posponiendo momentáneamente su desaparición con algunas bebidas especiales que contienen cierta cantidad de magia. Wolf se dirige a donde se encuentra a Kim y antes de que Stax se marche, su hermano le extrae la bala que había dejado en su corazón años atrás y procede a explicar que cuando era pequeño, su cuerpo no era capaz de soportar toda la cantidad de energía mágica que fluía en su interior, haciendo que se desmayara cada vez que usaba sus poderes y que, eventualmente, terminaría por consumirlo completamente. Así que para evitar el peor escenario posible, en donde perdía a su hermano menor, intentó varios experimentos hasta que pudo encontrar la forma de sellar sus poderes mediante una pequeña bala. Brax quita el limitador que retenía toda su fuerza, procediendo a ser liberado para dirigirse al sitio en donde se encuentra a Kim, que se encontraba luchando con Wolf, aunque sus ataques eran inútiles ya que, aparte de poseer diferentes habilidades, a Kim es un fantasma y ya que no tiene un cuerpo físico, puede reintegrar todas las partes del cadáver que controla. Después de aguantar algunos minutos en su forma de hombre lobo, se agota el tiempo de la transformación y regresa a la normalidad, cambiando de turnos con Staxx, quien usa sus nuevos poderes intentando el Kamehameha, pero es interrumpido antes de acabar la pronunciación por lo que decide usar sus propias técnicas para darle su merecido final. O eso es lo que parecía, ya que antes de ser aplastado, Belle usa su magia espacial para transportar a Akin mediante un pequeño anillo para capturarlo y luego hablar con Frankenstein, quien cuenta la verdad sobre el origen de su creación, siendo el cuerpo físico de Akin un regalo de una misteriosa persona perteneciente a un usuario de magia espacial, el cual resulta ser aquel ladrón que le había robado a Belle su cortina negra. El nuevo misterio sobre la persona detrás de todo es interrumpido por Brax, que aparece junto a Liz para declarar al doctor y a la maga culpables de múltiples crímenes que serán juzgados en poco tiempo. Mientras tanto, Wolf, que le pidió un nuevo combate a Staxx para probar sus nuevas habilidades, es derrotado y se marcha del sitio mencionando que volverá nuevamente para combatir en serio y poco después Brax aparece junto a Belle, quien se les termina uniendo para evitar la condena y visitan a Fuyumi, haciendo que tome la sangre de Staxx para volver a la normalidad. Después se dirigen a su territorio, donde se encuentra el cadáver de Fuyumi y antes de que inicie el proceso, Belle le entrega una pequeña campana a Staxx para que Fuyumi la pueda llamar en cualquier momento. Brax utiliza un arma que le permite extraer un poco de magia proveniente del alma de Fuyumi para después colocarla en un nuevo cuerpo, Karan con sus huesos, y mientras Brax prepara todo, Liz se queda en el territorio de Staxx por órdenes de su hermano mayor, pero a medida que pasa el tiempo, comienza a divertirse. Luego de obtener la campana proveniente de Belle, Fuyumi empieza a entablar una amistad con Liz hasta que desaparece repentinamente o más bien es secuestrada de repente. Debido a la relación que hizo con Fuyumi, Liz le dice a Staxx que su hermano le puso un rastreador cuando tomó un poco de su magia regresando a la Acrópolis para preguntar por su ubicación mientras que Staxx busca pistas del sujeto que la secuestró dirigiéndose al territorio sur. Cuando Liz llega a la Acrópolis, es escoltada por un oficial de policía llamada Veros que termina arrestando a su hermano por quebrar varias leyes. Liz le comunica la situación a Staxx mencionando que Fuyumi se encuentra en paradero desconocido y después de llegar al sur, golpea a un pandillero para que lo lleve con su jefe y este le dice que la persona que busca es un transportador con poderes extraños llamado Nell que difícilmente puede ser localizado. Sin embargo, gracias a un pequeño error, Fuyumi puede salir un momento de donde se encuentra para llamar a Bel, mientras que Liz puede localizarla. Antes de que se pueda marchar, Nell es atrapado por Bel, quien resulta ser su hermana y este le cuenta que fue su madre la que pidió secuestrar a Fuyumi. Staxx llega al sitio pero Bel interfiere y al final permite que su hermano escape mientras que esta se enfrenta al vampiro siendo derrotada con algunos trucos y al final lo lleva al lugar donde se encuentra Fuyumi. Por otra parte, Brax es llevado a juicio y tiene una conversación a solas con el actual rey de la Acrópolis el cual pasó a gobernar luego de asesinar a su padre. Este le pregunta a Brax si ha tenido que ver con la desaparición de uno de sus subordinados mencionando el parecido casi idéntico con el demonio artificial Lachim. Tras escucharlo, Brax afirma ser el culpable de la muerte de su agente siendo la misteriosa persona que se contactó con Frankenstein tiempo atrás mencionando que planea vengarse por la muerte de su padre. A pesar de esto, el rey lobo decide aplazar su sentencia durante tres días para que intente conseguir a un demonio que pueda vencerlo y luego de que finalice el juicio, Brax logra escapar y mientras tanto, Staxx que llega a donde se encuentra a Fuyumi habla con la madre de Bel llamada Name y esta le cuenta sobre algo llamado Efecto Doppelganger el cual explica que en alguna parte del mundo hay alguien idéntico a otra persona sin ninguna relación y aparentemente cuando dichas personas se encuentran se terminan uniendo tal como le sucedió a la madre de Bel se unió con la madre de Fuyumi o al revés también por lo que la mujer es su madre, siendo esta hermana de Bel por otra parte, Brax que es seguido por un policía del infierno se puede comunicar con Liz y luego de hablar por un breve momento se enfrenta al policía por otra parte, Staxx que se termina encontrando con el padre de Bel es atrapado por su magia para evitar que se lleve a Fuyumi ya que tiempo atrás tuvo una conversación con su padre y mientras le pedían a Name la fusión de sus esposas que decidiera con quien quedarse Bel crea la cortina negra y para evitar que en algún momento Fuyumi fuera transportada al mundo demoníaco y Anagi decide quedarse con esta dejando a Name en el mundo demoníaco para que pueda cuidar a Bel y a su próximo hijo en camino que era a Neal pidiéndole a Higgs que siempre la cuide después de contar todo Higgs menciona que lo mejor sería revivir a Fuyumi para enviarla nuevamente al mundo de los humanos siendo el supuesto objetivo al que aspiraba Staxx si no fuese por su hermano mayor quien le contó sobre su plan de revivir a Fuyumi para beber su sangre humana o esto sería lo que inicialmente planeaba ya que luego de pasar tiempo con ella empezó a sentir alguna especie de sentimiento luego de saber la verdad Higgs lo lleva a su cuarto secreto para holgazanear y aquí le dice que podrá llevarse a Fuyumi a cambio de algunas cosas siendo la primera comerse una masa con una maldición impuesta la cual tendrá un efecto de muerte al 100% si no se cumple el juramento que se hace y dicho juramento es hacerle caso a Fuyumi en dos circunstancias específicas la primera es que solo se podrá ir cuando esta le diga que sí y la segunda es que solo podrá tomar su sangre humana cuando esté de acuerdo Staxx acepta las condiciones y se despierta repentinamente con Fuyumi por otra parte Brax que continúa combatiendo con el policía le cuenta sobre los tres días dados por el rey y es ayudado por Liz que llega a la zona logrando escapar Higgs tiene una conversación con Name para dejar a Fuyumi en manos de Staxx y regresarla con Yanagi mientras tanto el territorio de Staxx empieza a ser invadido por la zona sur aprovechando su ausencia pero es defendida por el gran tridente Deku, Yoshida y Mamejiro Wolf que sigue su camino para volverse más fuerte recibe una carta proveniente de la acrópolis y Staxx que le dice a Fuyumi que se convertirá en su héroe se dirige con ella hacia la salida para continuar con el largo camino que les espera si desean recuperar su vida ¡Gracias! ¡Gracias!